La Unidad Familia Medellín En ese programa aprendieron como realmente ese talento tan chévere y innato que tienen, como lo llevan y lo trascienden a un modelo de negocio, a una idea de negocio que ayude a generar empleo y a salir adelante. Es una experiencia para mí, fue maravillosa, nos sirvió a proyectarnos como artistas, a tener claro muchas cosas, nuestro plan de negocio, enfocarnos realmente en lo que antes era un sueño, ya es una realidad, una meta y no con toda. ¡Gracias!